Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. ¿Aló? Sí, sí, te copio bien. Sí, ya los colegas se fueron. Dame paso. Amigas, amigos de Mis Solas Latinas, continuamos en Cafarnaúm. A nuestro lado, Jesucristo, con quien tenemos que aclarar muchísimas cosas. Disculpe que insista, pero debemos volver al tema de los milagros. Bueno, pues volvamos, Raquel. En la reciente y accidentada rueda de prensa, usted decía que el milagro es compartir. Sí, lo dije. Compartir la comida, los bienes que tenemos, cambiar de vida. Sí, sí. Pero la gente busca otros prodigios. A Lourdes, a Fátima, a otros santuarios, los enfermos peregrinan pidiendo curaciones. Uf, y cuántas cruzadas de milagros y sanaciones no se celebran. Como en mi tiempo, iban a la piscina de Betesda y al templo de Jerusalén, y rezaban, y rezaban, y rezaban, y pedían a Dios que los curara. ¿Y? Y nada. Pero nuestra audiencia se preguntará, si Dios es bueno, ¿qué le costaría curar a una viejita que le reza, le enciende velas, y le suplica que la cure? Tú lo has dicho. Dios es bueno. Y como bueno, tendría que curar a esa viejita y a todos los viejitos que le rezan. ¿No te parece que Dios sería muy injusto si cura a una sí y a 99 no? Tal vez esa señora se lo merece, porque rezaba más que los demás, porque tenía más fe. No, Raquel, no, 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 no. La fe no es una moneda para comprar milagros. Señor, te doy tanta fe a cambio de un par de milagros, ¿no? Entonces, que los cure a todos. Y como nadie quiere enfermar, como nadie quiere morir, Dios tendría que convertirse en médico, y suspender la muerte, y andar curando a todo el mundo, todo el tiempo. Pero, ¿podría ser alguna excepción? No sé. ¿Algún trato especial con algunas personas? Dios no tiene preferencias con nadie. Recuerdo cuando se desplomó una torre en Siloé y mató a 18 galileos. Ah, sí. Los que se salvaron dijeron, gracias a Dios que nos salvamos. ¿Y los que se murieron? Eso digo yo. ¿Y los que se murieron? ¿Eran peores que los que quedaron vivos? ¿No merecían también vivir? No, Raquel, no, no, no. Dios no tiene preferencias. Entonces, ¿por qué murieron esos 18 galileos? ¿Y por qué iban a morir? Porque les cayó la torre encima. Porque los albañiles habrán fabricado mala torre. O porque un mal viento la echó abajo. Bueno, en cualquiera de los casos, desastre natural o error humano, Dios podría haber impedido que la torre se cayera. Si Dios estuviera corrigiendo el mal trabajo de todos los albañiles del mundo, si Dios se dedicara a cambiar el rumbo de los vientos, a impedir todo lo malo que nos pasa, todo lo que hacemos mal, tendría que ser médico y maestro de albañiles, y ocuparse de las lluvias y de las cosechas, y ser juez para resolver los pleitos. ¿No te parece, Raquel? Bueno, no sé. Y nosotros no seríamos hombres y mujeres, sino muñecos de barro en sus manos. Muñecos sin alma, sin libertad. En resumen, usted nos dice que Dios no actúa. Sí. Que no cura a nadie porque tendría que curar a todos. ¿Es así? Así es. No, a mí y seguramente a muchos de nuestros oyentes nos asalta una duda. ¿Cuál? ¿Para qué sirven entonces las oraciones pidiendo salud, pidiendo trabajo, pidiendo...? ¿Te puedo pedir algo a ti, Raquel? Sí, claro. Aquí en Cafarnaúm vendían unos pescados sabrosísimos. ¿Qué? Quiero ver cómo los hacen ahora. ¿Me acompañas? Pero... ¿Me puedes invitar? Y seguimos conversando. Ay, por supuesto. Está invitado. Gracias, gracias. Así hago yo el milagro de compartir. Raquel Pérez en Cafarnaúm. A través de emisoras latinas y en internet. En nuestra página emisoraslatinas.net. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su Segunda Venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de ForumSid y Christian Aid. Ay, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!